Hola de nuevo a todos desde las calles de Tokio. Sentimos la emoción de un nuevo día y aprender cosas nuevas. Mientras seguimos con nuestra rutina diaria y nos perdemos en las actividades, también hay gente esperando en silencio. Para algunos es una vida nueva, para otros es un día de juicio. Cada uno tiene creencias diferentes y lo respeto. Dado que la muerte es una realidad para todos, los cementerios también me interesan. Este es un cementerio japonés en Tokio. La movilidad del otro lado continúa. Coches, luces y gente corriendo de un lugar a otro. Tokio es una ciudad muy poblada. Definitivamente hay una actividad para todos. El tiempo pasa muy rápido en esta ciudad. Incluso el tiempo que espero en los semáforos y las horas durmiendo se siente como un desperdicio. Porque esta ciudad nunca duerme. La siguiente calle y otra calle. Siempre quiero seguir caminando. Así puedo observar a la gente. Cómo viven, qué hacen, cómo disfrutan en la vida. Venimos a Shinjuku. No paramos y no paramos. Porque estamos aquí por poco tiempo. Podemos descansar en la casa también. Pero ahora es recorrer el mundo. Digan, les cuento una anécdota de lo que nos acabó de pasar. La estación de Shinjuku es demasiado, demasiado gigante. Y Mehmet me cargaba la cartera y luego estaba con mi celular buscando en el mapa un restaurante. Y me quedé limpia. O sea, solo tenía esto. No tenía nada más claro. Entonces Mehmet no me dice, amor, por aquí, nada. Yo estaba mirando pues toda la muchedumbre de la gente. Esperando que Mehmet escogiera la dirección para el restaurante que quería comer. Yo gira la cabeza un rato y el señor se fue. Y cuando en eso yo giro la cabeza a Mehmet, ¿dónde se fue? Y yo sin teléfono, sin dinero, sin cartera, sin nada. Y yo, ¿qué hago? ¿Cómo regreso al hotel? En ese momento me asusté. Yo me quedé ahí parada. Todo el mundo era prum, prum, prum. Pasa, pasa, pasa así. Y yo me quedé así parada hasta ver si me tenía que quedar parada ahí. Una hora, dos horas me tocaba hasta que Mehmet me encuentre. Y por suerte al rato apareció y yo lo vi yo. No me moví para nada y me encontró. Bueno, eso pasó. Nada más les cuento mi experiencia que fue loquísimo. Porque no tenía ni siquiera un dólar como regresar en Mehmet. Miles, miles de personas cada segundo. Y sin teléfono, sin cartera. Sí, sí. Yo dije en ese momento... No, pasaporte, identificación, nada. Tú eres madre. No, yo en ese momento creo que iba a pedir dinero. Please, una monedita, una monedita. Por favor. Por favor. Ay, yo creo que me daría por lo menos algo para... Dinero para regresar al hotel. Ni la llave del hotel. Hubiese estado en el lobby, literal, esperando. Y yo con cartera todo el tiempo como que yo robé una cartera de una mujer. Allá tienen la imagen de Godzilla porque es muy famosa. En todos lados hay el Don Quijote de aquí. Y en todos lados está el Godzilla, la imagen. Todo, todo, todo lo que son animaciones. Y la gente, demasiado, viene a tomarse fotos, a grabar y todo. Shibuya y Shinjuku han sido las zonas más, más llenas de personas. O más ocupadas turísticas, se puede decir. Sabes, una cosa me sorprendí aquí. Hay tantos habitantes. No hay traffic jam. No está afectado el tráfico con los carros. Porque los japoneses usan mucho transportación público. Y aquí el metro Subway con buses completamente todo listo, preparado y muy fácil para transportar. Porque una ciudad en Istambul, más o menos 16 millones. Pero así queda afectado todo el tráfico por ciertas horas. Sí, es muy lento allá. Aquí, sí, el metro a algunas ciertas horas se llena. Pero las calles no llenan con carros. Se mueva por una razón. Una manera se mueva. No se queda parado. No nos van a escuchar. Escucho ruido. Tengo que brotar para que me escuchan. Vamos a comer estas conchas. Ostras, como le dicen. Arigatou. 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 Y Sushimi. Pescado crudo. Mira, nos cobran para table chart, para servicio. Nunca nos va a pasar esto. Solo por ocupar la mesa nos cobran adicional. No sé por qué los asiáticos o no sé por otra razón de gente de aquí se convierten rojísimos la cara. Sí, lo que pasa es que están bebiendo mucho alcohol. Los asiáticos se vuelven rojos. Y algunos se escapaban borrachos sin pagar, ¿no? Y les pegaron y todo. Vamos por aquí arriba, amor. Miren, hay demasiada gente. Son las 10 y 10 en la noche. Otra cosa también que nos llamó la atención es que las chicas nunca muestran escote. Solo muestran la minifalda y se les ve todito, ¿verdad, amor? Sí. Vemos casi todo. Una, dos, tres, cinco chicas todo el tiempo vimos que pusieron un poco de escote. Pero de todos ponen minifalda, pero arriba siempre es más conservadora, más cerrado, más cubierto. Pero se les ve todo. Sí, incluso ponen como algunas medias que muy sexy. Sí, muy sexy. Y por arriba con una camiseta cerradito. Bueno, solo les compartimos nada más. En estas paradas hay muchas escaleras. Y luego cuando están subiendo las chicas, luego se les ve todo y yo digo, wow, pero es interesante. O sea, está mal visto que muestres aquí un poquito al escote, pero puedes mostrar todo abajo. Es cultural y lo respeto, ¿no? Igual cada país con su cultura y se respeta. Solamente les comparto cómo funciona el sistema aquí con la vestimenta. Aquí en Sopón no hay mucha originalidad. A la gente le gusta ser auténtico. Quiere ser diferente al resto. Podemos ver que la gente se viste como quiere, como le da la gana. Aquí no hay como que leyes para combinación de ropa, ¿no? Aquí combinan círculos con rayas, triángulos, con cruces, todo. Sin duda, auténtico. Cada persona se viste auténtica. Seco, ¿no? Pide las aletas de pescado, amor. Son aletas. Hola. Son aletas. Oh, octopus. Todo seco. Seco del sol, ¿no? Llegó nuestra sopita. Llegó el sushi. Así piqueamos, ¿no? Porque estamos en el mercado del marisco, fish market. Es más pequeño. Hay muchos comentarios, casi 53 mil comentarios. Pero no es lo que esperábamos. Porque en Busan que vimos un mercado muy grandote y aquí tiene un ambiente más diferente. Pero igual el marisco es rico y tiene su estilo. Y piqueamos aquí. Está rico, fresquito, ¿no? Justa el momento hicieron. Ya llegó más sushi rolls. Miren qué bonito. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Wow, ahí tiene el acuario con los pescados, los peces vivos. Me está viendo que la comida es más fresca imposible. Vamos a comprar este hielo raspado en sales hilo japonés. Wow, es diferente. Parece el algodón de azúcar, pero es hielo. Riquísimo. Wow. Muy rico. Kawaii. Kawaii. Tiene dos sabores. Uno es mango y otro es flu hawaii. Es tan delicado el hielo. Rapidísimo se derrita en la boca. Sí, nos molesta como el hielo así duro. No es hielo duro. Es como algodón. Ajá. Riquísimo. Gracias. Le salió todita la crema. Soy con río. Es crema. Esa es probar. No, no, no. Te excitaste. Voy a comprar otro. Lo siento, lo siento. Eso es mío. Aquí, no sé, este postre son tan suavecitos. Disculpen, amigos, pero tengo que comprar más. Por eso voy a volver a los chicos que venden esto. Chao. Miren, estaba casi llorando. Era así yo, con lágrimas y los ojos se lo vacía. Yo sabía que te iba a gustar Japón con los postres. Yo solo he probado una, un postre. Qué leche, qué suave, qué cremoso. Wow, solo por eso yo puedo quedar en Japón, la verdad. Solo por los postres. Lo encanta. Yo amo esto. ¿Quién hizo esto? Toco. Toco. ¿Era hizo esto? Muy bien, muy bien. ¿Era verdad? Gracias. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta siempre. Sí, fuimos a comprar dos más, dijeron que no es japonés, es originalmente de Francia, pero les juro que fuimos a Francia, comemos en muchas pastelerías, bueno, algunos son tal vez mejores, más maestros, pero no cualquier lado pueden encontrar este tipo de calidad, hicieron muy rico, yo digo que hicieron mucho más que, mucho mejor que algunos franceses. Sí, la señora estaba orgullosa, les vamos a dejar una foto por aquí, la chef estaba felicísima, se tomó foto con nosotros, le dijimos que era demasiado rico, y me meten todas las fotos, salía con la cara así, emocionado por el poste. Sí, les juro, les juro, me transporté, es tan suave, tan delicado, no les puede... Hasta chorrea mi bococo, pensando, como Matido, pensando en la comida, se levantan las olivas, no puedo, me parezco este cantante, canta y escupe a alguien en este momento. Muy emocionado con este poste. Bueno, en fin, la cuestión es que es versión japonesa. Los postes son muy buenos, sí. Sí, y la señora dice que practica muchísimas veces para que llegue esta calidad, este sabor. Les agradecemos, yo dije que la verdad que sigue esta receta, es muy bueno. Si alguien no valora, es problema de boca de esta persona. Y ya estamos aquí en Akibahara, que es la zona donde se compra electrónicos, que celulares, accesorios, todo lo que es cámaras, todo lo que es electrónicos. Miren, es un imperdible de Tokio, así que venimos a ver qué encontramos por aquí. A conocer también, ¿no? Las calles. Aquí hay protectores de atrás por 70 centavos, más barato que China, la verdad. En la zona de Akibahara, yo encontré algunos juegos desde mi tiempo, cuando yo era niño. Había varios juegos, es como PlayStation Antigua. Es una zona de tecnología electrónicos, hay muchas opciones, muchos productos. Les comento otra cosa, ¿por qué estamos en esta tienda? Para arreglar este micrófono, porque hacía un error, no pudimos vincular. Venimos a esta tienda de Yodabashi, yo les nombro su tienda, porque estos chicos de esta tienda nos están ayudando. Hacieron con un buen favor, un buen ayuda de amistad. Bien que venimos en Japón, ellos saben, son maestros electrónicos de tecnología, ellos son avanzados con ingeniería. Les agradecemos bastante. Llegó la comida, tenemos por aquí la carne para preparar al momento. Bueno, ya salí de comer, la verdad fue grande para mí el menú, pero estaba buenísimo, terminé. La cuestión es que Mehmet no subió conmigo porque era carne de cerdo, entonces él se fue a buscar su comida y ahora nos vamos a encontrar en algún lado de aquí, de esta calle. Pero oigan qué bueno que estaba esa comida, de verdad. Hasta ahora aquí en Japón todo me ha salido delicioso. Oigan, le pusieron el huevo crudo. ¿Qué le pasó aquí? Todo crudo. Todo crudo ya, el pescado crudo, todo crudo, el huevo crudo. Se le pusieron el caldo afuera, Mehmet dijo que le ponga adentro porque para que se le cocine un poco el huevo, a ver si se cocina. Ojalá no nos dé salmonella, dicen que aquí te puse todo bebé. Tú me dijiste que te pusiera todo. Y aquí tienen pues lo que son las especias, la cebollita, no le vas a poner nada más, ¿no? No, no sé. No sabemos qué es eso. Picante. Especias. O sea, un poquito. Ponemos todo ya. Lo que se... Esa es soya creo, porque el de allá era como dulce. Ah, aceite. Eso está bien. ¿Ya? Ya vámonos. ¿Te llevo agua o no es necesario? ¿No quieres agua? Huevo crudo. Una vez grabamos un video comiendo huevo crudo. La anterior sería, no comer esto, es salmonella. Buen provecho. Gracias. Ahora voy a comer este huevo crudo. Crudísimo. De todo te ha pasado en Asia, Meme. Pero va a explotar, ¿no? Sí. Ah, con cucharas tal vez yo como, para que no se explote. ¿Verdad? No sé. ¿Pero por qué necesito proteínas? Te vas a comer crudo el huevo. No, no sería, no sería mejor que lo de mí. ¿Qué eran estos bocosos? No está mal. Hacen al momento aquí. Al momento. ¿Rico? Rico. No soy rico. No, mi amor. Estoy... Que exploto. Gracias, todos. Buen provecho. Muchísimo. Les cuento que ya falta poquito para irnos de Japón. De aquí no sabemos cuándo regresemos. En algún momento de verdad que me he enamorado de Japón. No he tenido nada negativo hasta ahora que compartir en el tiempo que nos hemos quedado. Que han sido dos semanas más o menos. La verdad que hay países donde uno llega, pone un pie fuera del aeropuerto y le pasa de todo. Pero aquí todo ha sido excelente. Muy, muy buen trato. Entre los países que hemos ido con mejor trato ha sido Finlandia y Japón. La gente es demasiado amable. Bueno, bajo nuestra experiencia. Hoy nos vamos a reencontrar con una amiguita que vive muchos años aquí. Así que vamos a ver qué tal. Porque tenemos unos regalitos que vienen viajando desde muchos, muchos lugares. Entonces ya por fin vamos a hacer la entrega de esos regalitos. Ya pasaron un momento ameno a ver cómo nos va. Y esperamos nuestro número 3, el piso número 3 para entrar a probar los postres. Porque dicen que es demasiado bueno. Tiene fila, como siempre aquí en Japón. Siempre es así Japón, señores. A veces nos quedamos sin poder entrar a ciertos lugares históricos por la misma razón de que todo es fila. Ya nos acostumbramos. Normal aquí. Y los asiáticos tienen mucha paciencia. Por fin nos van a dejar entrar. En media hora ya llegó nuestra fila. Todavía esperamos que arreglen un tema para nosotros. Y aquí no hacen bienvenida hasta que esté listo. Aunque sea de su padre o de su pastora, nos dicen que ya siéntate y después limpiamos. Tienen que limpiar, arreglar, cuántas personas que están, el servicio, después de diseñar a bienvenidos. Sistema japonés. Y aquí llegó nuestra amiga con sus bebés. ¡Hola! ¡Hola! Ximena y su bebito. Sus bebés hermosos. Ella es boliviana japonesa y su esposo es turco. Ahí comenzaron con la conversación. Sí, hablamos. Yo traje un regalito para Ximena. A ver, por acá. Es que estamos aquí con todo encima. Toma, Ximena, para ti tu esposo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Díaz. Gracias, Díaz. De nada. Yo también te traje, amiga. ¿En serio? Traje dos sobras. ¿En serio? Muchas gracias, Ximena. Que Dios te multiplique. ¡Uy, qué lindo! Mira, pero ahí te puse por el tema del espacio en la maleta. No es más por el peso, por el espacio. Te puse ese plástico, si las quieres sacar de las cajas, las envolver. Sí, sí. Para que las podés. Ahora sí, con el cual vas a elegir. O sea, le das una dulcea. Gracias. Yo le envío a mi suegra de tu parte. ¡Uy! Va a estar felizota. Va a poner ahí en la sala. Vas a ver que sí. Sácale una buena foto a ese plato, hija. Sí, miren qué bonito. Vamos a comer. Aquí voy a poner, porque aquí te ponen mis amigos, pero los presentes. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ximena es boliviana japonesa, ¿verdad? Tiene muchos años aquí. ¿Puedes presentarte para que te conozca? Hola, ¿cómo estás? Soy boliviana japonesa. Mi papá es japonés. Ya vivimos Japón ya hace catorce años. Bueno, y conocí a mi esposo, que es turso, por las redes sociales. Bueno, no las redes sociales. En ese entonces había como que un chat de citas. Y nos encontramos. Y bueno, turso, ese amor nació de crecito. Y tengo un hijo mayor, bueno, que también quede este hijo de mi esposo, porque lo ha criado desde los cuatro añitos. Entonces, doy fe de que los turcos son buenos papás. Buenas personas. Muchas gracias por hacernos ameno este encuentro, que lo venimos planeando desde hace muchas semanas, ¿no? Sí, yo me quedé calladita, no decía nada, me mordí la ley, no es lo que quería. Quería decirlo en mis redes sociales, pero calladita me quedé, quería conocerla hace ya mucho tiempo a Dalí, te he sido desde hace mucho tiempo ya también en YouTube y ahora en TikTok, que también Dalí está comenzando TikTok. Sí, qué gusto. De verdad, espero que les guste mucho el regalito que les trajimos, vino recorriendo igual, aún, o el postre. Ah, sí, un gusto de verdad conocerte, Jimena, gracias, te esperamos en Turquía, si algún día vienes. Te esperamos en Turquía y conocer a mi suegro, porque yo no lo conozco, entonces estamos por allá, te vamos a mandar mensajes, lo contamos, aunque Dalí dice que estamos de Polo a Polo, estamos lejos, ¿no? Ah, pero podemos buscar la manera, sí, sí. Bueno, vamos a probar a terminar de comer aquí, aquí están ellos en la conversadera, son turcos, ya saben, ahí se juntó. Bebe, tu panqueño. Wow, se ve riquísimo. Prueba, bebe, a ver qué tal. Arigatou gozaimasu. Vamos a probar a ver qué tal. Ay, Ochacal, ya nos despedimos. ¡Akira! Se fueron. Ay, qué bonito. Medio tristeza, nos faltó tiempo. Sí, porque ya estamos aquí por pocos días, tenemos que ver última vez algunas tiendas más, tenemos que llevar regalitos y mañana tenemos solo mediodía realmente, estamos poco poco a poco despediendo de Japón para otro país. Cuando vamos, les comentaremos en el próximo video. Ya compramos el mismo reloj para mi cuñado. El mismito. Ok, ok. Thank you, arigatou. Compramos el mismo. ¿Se enamoró del mismo que tenías? Sí, le gustó. El mismo. Muy buen precio, muy buena calidad, japonés, ya veremos. Y tiene una garantía de un año internacional, entonces muy buena ventaja de una marca. Y ya estamos aquí en el hotel, tenemos todo en la cama porque esto es este de Asia, es Japón, Corea es igual, súper pequeñito todo, así que para volver a organizar las maletas tenemos que sacar todo y ir así organizando, ¿no? Poniendo, poniendo. Y vamos a abrir el regalito que nos dio Jimena y su familia, lo que pasa es que allí estábamos en la conversadera, bla, 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 y no hubo tiempo ni para prender la cámara porque estábamos disfrutando de la conversación y todo. Y Mehmet con el esposo de Jimena era, pero ahí no se despegaba. Así que ahora sí, en la tranquilidad de la habitación, vamos a abrir a ver cuáles son las cositas que nos regaló. Y pues uno es para mi suegra. Uy, qué bonito, miren. Vamos a llevarle con caja para que no se aplaste definitivamente. Uno para mi suegra y uno para nosotros. Y lo voy a poner en el salón, ya le dije, lo voy a poner en el salón. Y acá hay uno en verde, mira. ¡Qué bonito! Uy, Mehmet, es como un muñequito. Japón es el mundo de los juguetes y los muñequitos. Uy, qué lindo, miren. Las sombrillitas se abren. Miren así. Uy, qué bonita, mira. Muy bonita. A ver, vamos a ponerla de nuevo acá en su hogar para ver cómo se ve. Ahí quedó. Aquí está. No sé si es geisha o maiko. Tal vez es geisha, ¿no? Miren. Y tiene su kimonito todo bien bonito. Muy, muy lindo. Esto hay que ponerlo ahí, recuerdo de Japón. Muy kawaii. Muy, muy lindo. Con los ojos rasgados, todo, todo. Muchas gracias para Jimena. Ya por privado también nos estuvimos hablando. Y pues uno para mi suegra y uno para nosotros. Así que esto se va a Turquía. Gracias. Gracias.